Juna, integrante del grupo coreano ITZY, recordó su participación junto a Jungkook en el cortometraje Love Yourself Highlight Reel, video que fue publicado en el 2017. La cantante Juna, en una conversación con su fandom denominado Mitzi, dio a conocer algunos detalles de su participación en el corto Love Yourself Highlight Reel, quien mencionó lo siguiente. Sinceramente me sentí tan mal por mí misma, tras haber grabado junto a Jungkook. ¿Y por qué razón dijo esto? Te lo cuento. Juna de ITZY, con solo 14 años, participó en el video destacado del grupo coreano BDS. La cantante actuó en la filmación junto a Jungkook. Las escenas son grabadas en un hospital, donde Juna y Jungkook son pacientes. Durante la filmación, el magnate aparece en silla de ruedas, quien va por el pasadizo rápidamente, y de pronto aparece Juna, que lo detiene alzando la mano para decirle, ¡Alto! Eso es peligroso. Sin embargo, la voz de Juna no salió en esa escena ni en las demás, debido a que sonó muy bajo e incómodo. Por esa razón, el director en un primer momento intenta cortar la audición de su línea de texto, pero decidió silenciar el audio totalmente y dejar solo la escena de la mano de Juna, gesto que hace para detener a Jungkook. Durante las grabaciones, la cantante debía mostrar un aspecto enfermizo. Por ese motivo, no le permitieron utilizar maquillaje, a comparación de las otras chicas que se maquillaron y pintaron los labios, mostrándose muy bonitas. En cambio, a ella solo le pusieron base. Esta fue la razón por la que Juna se sintió mal, pues a ella le hubiese gustado estar bonita en las escenas de Laido, pero en su papel de interpretación le tocó ser una joven enferma. Además, que no salió como esperaba. Y por si fuera poco, la cantante al ver la toma final de la grabación, descubrió que su parte no fue incluida, ya que en el vídeo se ve a Jungkook agarrando unas flores. Es por ello que Juna, de manera divertida, dijo que se había convertido en una flor. Finalmente, en la transmisión en vivo, la cantante mencionó que era una aprendiz en ese tiempo y carecía de experiencia. Además, era la primera vez que estaba frente a muchas personas. Entonces, puede que los nervios no estuvieron a su favor. Por eso no salió tan bien como quería. Es así como Juna, entretenidamente, recuerda esos momentos incómodos pero memorables que grabó junto a Jungkook en el carrete. ¿Qué opinas sobre esta filmación que hizo Juna al lado del Magnite? Házmelo saber en la parte de los comentarios. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedas ver más contenidos. Esto es Amazing Fools TV, nos vemos en otra secuencia. Hasta pronto. ¡Gracias!